señores van a dar los premios ahora para la nacional nacional mi gente vamos arriba primer número 21 primer número 21 segundo número me gente 75 miren lo de mi gente miren lo ahí ese número tiene la pampara prendida hoy en la nacional nacional mi gente los números me vamos arriba y último numerito el 10 el 10 señores meta mano que tenemos la pampara prendida miente no olvides suscribirse y dar a la campanita vamos arriba 21 10 y 75 combina en palet tripleta y en la nacional vamos arriba mente bendiciones suscríbase y denle a la campanita y vamos a crecer canal y se sacarán todos los días conmigo vamos arriba